Hola, hola, hola chicas, Dios me las bendiga, aquí les traigo este nuevo videito, espero se me encuentren todas muy bien chicas y bueno, aquí estoy contenta de traerles un nuevo videito chicas, gracias a Dios me está dando la oportunidad de poderles grabar más seguidito chicas, la verdad es que si las extrañaba, pero como les digo, he estado teniendo tiempo para grabarles y estar en comunicación con ustedes, he tratado de hacerlos en vivo chicas pero la verdad pues como que no se me da o no se hacerlo, aunque me gusta mucho hacerlos en vivos porque me ahorra mucho el tiempo de poder editarles este video, entonces pues es como que hago en vivo y ya se quedo así, no hay arreglo, no hay editación, perdón entonces si se me hace más fácil, pero todavía me falta que practicar chicas, pero por lo tanto voy a seguir así como estoy, porque no hay de otra la cuestión chicas es de que no dejemos de comunicarnos, sean en vivos o sean editados los videos, no importa, la cuestión es de que estemos siempre, siempre, siempre ahí sí que hablando y echándonos el chisme como nos encanta, gracias a todas las nuevas suscriptoras que se han unido a este canal y también a todas las que ya siguen aquí desde tiempito, que Dios me las bendiga, Dios me las guarde, ustedes saben que yo las llevo en mi mente y en mi corazón y que me hacen muy 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 feliz chicas, entonces ahora sí vamos a entrarle a este video, chicas, este video es en colaboración con el canal de mi amiguita Angie, ustedes si no la conocen, pues vayan a ver las chicas porque ella es tremenda persona, la verdad es que a mí me encanta la forma en que ella empieza sus videos porque ella empieza como que, ¡Hola chicas! y ella echa como que ese gritito y me gusta mucho porque alegra a cualquiera, alegra a cualquiera y no sólo porque nos alegra chicas sino porque en realidad me encantan los diseños que ella hace, se las recomiendo mucho chicas, aquí abajito en la cajita de descripción van a tener el link de su video, nosotros con Angie hablamos acerca de hacer naturaleza, un set en naturaleza muerta, perdón, pero ustedes saben que pues la naturaleza muerta pues no es lo mío ni es mi fuerte porque me cuesta que se me pegue, la primera vez que hice el set en naturaleza muerta, ustedes recordarán que estuve pegue y pegue y pegue y pues no hay ninguna diferencia chicas, aquí me fue de igual forma entonces, la verdad es que sí me gustó mucho el resultado, me encantó mucho, mucho, mucho y pues es el típico baby boomer que ustedes están viendo que estoy realizando chicas pero pues ustedes saben que cuando yo lo hago en mis manitas pues soy muy difícil en conseguir un set que vaya con mi estilo, podemos decir que con mi estilo, con mis gustos chicas porque yo no soy muy llamativa más sin embargo me hice estas uñas larguísimas, pero me encantaron, me encantaron, me encantaron y bueno amiguita Angie, gracias por darme esta oportunidad de hacer esta colaboración conmigo, por aceptar esta colaboración conmigo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y muchos éxitos en tu canal y en tu vida también entonces chicas, aquí ustedes se están dando cuenta que yo agarré un pedacito de papel celofán lo estoy arrugando bien 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 arrugadito y lo voy a estar pegando en la uña del dedo anular voy a poner una capita de acrílico cristal para que se pegue y se adhiera bien el papel lo voy a lo voy a presionar, le voy a hacer presión para que se quede ahí cuando ya esté seco el acrílico voy a recortar todo el exceso de papel así como y le va a quedar así como están viendo ahora y ahora voy a estar colocando otro poquito de acrílico cristal y voy a estar pegando la naturaleza muerta chicas voy a elegir esta color rojita que me encantó, me encantó el color entonces voy a colocarla como en una línea cruzadita así como hacerlo como de abajo hacia arriba muy muy topaditas las florecitas para que se miren así bien bonitas y aquí es donde entras siempre lo mismo chicas que peleo y peleo y peleo con estas benditas flores pero las condenadas al fin se pegaron gracias a Dios porque si luché bastante entonces voy a terminar de pegar las chicas, voy a encapsular, voy a limar y voy a pulir y ahorita regreso con ustedes y listo mis chicas, ya limé y pulí mis uñitas y ya me fui a lavar mis manitas ahora voy a estar colocando un poquito de primer en toda la zona de cutícula para poder poner el finish head y bueno mis chicas ya terminamos y solo estoy colocando el top finish como se los dije y voy a curar el lámpara, mi lámpara cura en 30 segundos chicas o en menos pero yo le dejo 30 para asegurarme bien bien entonces cuando saque de lámpara voy a estar limpiando y voy a colocar un poquito de aceite para hacer un masaje en mi piel y bueno mis chicas este es el resultado, espero les haya gustado recuerden si les gustó regálenme manita arriba, déjenme sus comentarios suscríbanse, activen la campanita mis chicas y pasen al canal de mi amiguita a suscribirse y nos vemos para un próximo video recuerden que Dios me las bendiga, Dios me las guarde y nos vemos para un próximo video, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!